Exámenes de salud para que su estudiante pueda recibir exámenes de salud vitales, gratuitos, proporcionados por OCPS. Este mensaje es del Departamento de Salud de Florida en el Condado de Orange. Dejaste probar el violín porque lo amas. Y si tanto lo amas, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más en nhtsa.gov.protegidos. Presentado por National Highway Traffic Safety Administration y el Art Council. Más. 100.7 FM. Acompáñanos a redescubrir el arte, la literatura y el cine de una manera más consciente. Esto es En Tarima con Tamara Bejarano y Mariela Saad. Bienvenidos. Hola, buenas tardes amigos, amigas. Bienvenidos un miércoles más acá en Tarima en vivo por más 100.7 FM. En los controles está como siempre el genio Efraín González y les estarán acompañando Mariela Saad y Tamara Bejarano. Hola Mariela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Tamara, ¿y tú? Caramba, aquí corriendo, pero mira, yo estoy tratando de agarrar mínimo porque si no, este, salimos volando. Qué día lindo, amaneció bien, bien fresquito, pero ahorita hace un sol, deberíamos estar en la playa, pero no, estamos aquí. Y hablando con ustedes de inclusión y meritocracia, tenemos un programa, como todos los programas, bien retador y bien nutrido, porque la verdad que va a estar variadita la cosa. Mariela sobre todo tiene una información buenísima que nos va a estar compartiendo. Pero por ahora, yo quiero empezar de una vez con esta entrevista que realizamos a Bárbara Hartley. Bárbara es la directora ejecutiva de Downtown Arts District y de City Arts, si no me equivoco, de ambas organizaciones. Sí, gracias. Y Downtown Arts District es una organización bien interesante, hay más o menos, después vamos a estar viendo la historia, pero nace, a eso lo vamos a ver en un minuto en la historia, nace de la idea de tratar de llenar la necesidad que había en la ciudad de generar un circuito artístico, digamos, cultural. Y de allí pues empezaron a desprenderse distintas organizaciones y hablamos con Bárbara sobre todo el tema de la inclusión y la meritocracia, porque estamos viendo últimamente en este afán de que todos participen y que está buenísimo y que haya la mayor diversidad de voces, pero también qué pasa con esa línea en donde el mérito lo dejamos a un lado, no lo dejamos a un lado, qué es lo que está pasando. Vamos a hablar también cuál es la diferencia entre galerías, museos y algunas cositas más, así que si tenemos a bien, señor Efraín González, por favor, regálenos la entrevista. Es más importante que nunca expandir los efectos positivos de la inclusión en las artes y queremos hacer eso sin perder de vista la meritocracia. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el Distrito Central de las Artes y City Arts contribuyen a la inclusión? Hay inclusión en la participación en las artes. Hacemos accesible a los artistas la participación en el proceso de aplicación y o exhibiciones de bajo costo que pueden ser patrocinadas o subvencionadas. Adicionalmente ofrecemos entrada gratuita para el público en general y los coleccionistas seis días a la semana. Eso ayuda a traer nuevas donaciones y nuevos amantes del arte, llevándonos a un nuevo nivel. También buscamos otras maneras de expandirnos, traer artistas de visita, ya que es importante tener conversaciones entre artistas locales, pero también es importante reflexionar sobre otras culturas y otras organizaciones para trabajar en colaboraciones. Sería genial ver más residencias y más espacios para que los artistas creen en la comunidad central, a medida que continuamos creciendo. Y saben, tener un registro de artistas para saber quiénes son y en qué están trabajando. Me encanta mezclar diferentes géneros y la idea de expresar el arte a través de las artes visuales y las artes escénicas como un todo y crear una conversación sobre el arte. Haciendo esto, al hacer esto, no se trata de quién se gana el premio, ni de cuál es tu antecedente como artista. Queremos asegurarnos de que los artistas están creciendo y tienen la oportunidad de mostrar su trabajo. Pero todo el mundo debe comenzar en algún lugar, así que por supuesto que le damos la bienvenida a artistas autodidactas, a artistas ya establecidos y a emergentes que quizás han sido entrenados de manera clásica para que trabajen juntos. Con ello queremos educar y levantar a artistas que están apenas comenzando su práctica, hacerlos sentir cómodos y darles las herramientas, la educación y el entrenamiento para ayudarlos a triunfar. Creo que eso es lo esencial para que la inclusión funcione y no enfocarse mucho en la meritocracia. Es tener esa conversación en la que un artista ya establecido se siente orgulloso de tener su trabajo exhibido junto a alguien que está exhibiendo por primera vez. Y que ese artista, exhibiendo por primera vez, tenga las herramientas para lograr el éxito. Así que hay que seguir adelante y expandir la inclusión. Más entrenamiento para artistas, más educación y entrenamiento para los coleccionistas, porque mientras más coleccionistas existan, por supuesto elegirá mejor a los artistas. Diría nuevamente que estamos buscando crear nuevos programas de residencia de artistas o incluso experiencias en las que se hace intercambio con otro país o de otra parte del país hacia la Florida Central, de manera que haya una experiencia educativa y un intercambio. Y siempre hay necesidad de más inversiones corporativas. Así que para lograr esta expansión, tener inversiones corporativas, constructoras comerciales que permitan viviendas o residencias para expandir la experiencia de nuestros artistas emergentes, de modo que tengan un lugar y vivienda accesible. Eso sería genial para nuestros artistas. Así que estas son algunas de las cosas que me gustaría ver logradas para continuar la expansión y la conversación sobre inclusión en las artes y más entrenamiento. Cuando hablamos de inclusión, también hablamos de diversidad. Es inclusión y la posibilidad de mostrar tu arte sin importar cuál es tu historia, pero también entrenamiento en lo que respecta a cómo ser más competente a la hora de implementar mejores prácticas, crear más oportunidades para artistas, administradores y coleccionistas de la comunidad negra, indígena y de color. Todo esto ayudaría a expandir el futuro. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con City Arts ni con el Distrito Central de las Artes, somos una organización sin fines de lucro con la misión de estimular y liderar un distrito de las artes y de la cultura vibrante e innovador en el centro de Orlando y ayudar a aumentar el desarrollo económico. El Distrito Central de las Artes fue creado en el año 2006 y City Arts Factory abrió sus puertas en 2006. Ahora, City Arts se movió al edificio Roger Keeney. Eso ocurrió en 2019, cuando el edificio fue donado por Fort Keeney en 2019. Y desde ese entonces, hemos estado dirigiendo seis galerías en City Arts Orlando y un café con arte en el café. Estas galerías rotan exhibiciones mensualmente. Se pueden ver siete exhibiciones gratuitas para el público. Y también invitamos a coleccionistas a que adquieran arte, que en su mayoría tienen montos accesibles. Invitamos a que se apoyen a los artistas locales y a que se compren arte original. Esa es siempre la mejor manera de decorar tu hogar, porque hay una historia detrás de cada obra, detrás de la creatividad de cada artista. Otra de las preguntas que exploramos hoy es, ¿cuál es la diferencia entre galerías y museos? Recibimos muchos turistas que vienen a City Arts, así como visitantes locales y gente que está en busca de una cita divertida, un día divertido, algo que hacer. Y, por supuesto, que el arte es algo que levanta el espíritu. Se ha dicho que nos ayuda con las emociones y que nos hace felices y beneficia a nuestros signos vitales, aumentando el positivismo de la vida. Un artista dijo que el arte es vida. Y fue recientemente invitado a este show. Es artista Peterson Guerrier y tiene su estudio en City Arts. Así que la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre museos y galerías? Somos una galería no tradicional. City Arts es una galería de la comunidad que está abierta al servicio del público, de los artistas locales y de los artistas que visitan. Tratamos de fomentar la conciencia y creatividad en la ciudad y de contribuir a que la ciudad sea más vibrante a través de programaciones artísticas y exhibiciones. Todo el arte en City Arts y en todas sus galerías están a la venta. La mayoría de las galerías profesionales en funcionamiento representan artistas y generalmente son muy pocas aquellas en las que los galeristas o el dueño crean una relación con el artista que representan. Están tratando de vender su trabajo. Trabajan con coleccionistas comerciales, con coleccionistas individuales y promueven y organizan aperturas de exhibiciones tratando de correr la voz y levantar al artista que están representando para que tengan éxito en su carrera y en el mundo del arte. Por otro lado, el museo es... Obviamente hay diferentes tipos de museo, pero es una institución que tiene una colección de arte de diferentes periodos de tiempo, diferentes perspectivas, contando historias diferentes a través de sus curadores. Y la mayoría de las veces son temas relevantes. Algunas veces historias del pasado que pueden tocar temas de la actualidad. Así que veremos hechos revisitados de vez en cuando, diferentes problemas, desde política hasta comunidad LGBTQ y la comunidad negra, indígena y de color. Conversaciones a través del arte y la curaduría que son muy relevantes. Diría que otra diferencia es que, en general, los museos planean sus exhibiciones de tres a cinco años por adelantado, mientras que las galerías pueden planificar exhibiciones anualmente, algunas veces más largas o más cortas. Pero la diferencia principal es que el arte en los museos está para contar historias, para tener historia, para preservar el arte, para preservar esa historia, para educar al público en general sobre artistas reconocidos y a veces sobre los artistas emergentes con lo que las galerías o los museos trabajan. Por otro lado, las galerías existen para apoyar y ayudar a las carreras de los artistas. Hablamos de inclusión en una de las primeras preguntas, pero me gustaría profundizar un poco más en algunos de los aspectos de la inclusión. En adición al acceso y la admisión gratuita, también existe la responsabilidad de organizaciones como City Arts y Downtown Arts District de servir como incubadoras para apoyar a otras organizaciones a través de colaboraciones o, por ejemplo, Downtown Arts District y City Arts han trabajado con Fusion Fest y ha sido agente físico antes de que obtuvieran su estatus de organización sin fines de lucro. Y también hemos trabajado con Creative City en la misma manera. Así que creo que es importante continuar esas conversaciones, continuar levantando organizaciones más jóvenes porque es un proceso llegar al lugar en el que puedes aplicar para sus pensiones y para ser inclusivo. Necesitas tener todas las voces, organizaciones grandes y pequeñas, organizaciones de disciplinas diferentes y artistas de orígenes diferentes. Así que en realidad todo tiene sentido con esta idea de incubar, colaborar y trabajar en conjunto para ser más fuertes. y creo que en Orlando como un todo la comunidad artística ha hecho un gran trabajo en este sentido. United Arts también ha sido muy inclusivo abriendo las puertas a organizaciones más pequeñas. La campaña colaborativa es más colaborativa que nunca y ofrece programas multidisciplinarios y multilingües en las artes. Y esto ha tenido o ha logrado un gran avance y continuar creciendo con programas como este y organizaciones como la de ustedes. Así que gracias por todo lo que hacen y personalmente me gustaría ver a la comunidad artística de Orlando prosperar, crecer y continuar dejando huella a nivel internacional. Tenemos mucho talento aquí y queremos que el mundo sepa cuánto talento hay aquí y que vengan a verlo en persona. Las colaboraciones y la autenticidad trabajar con gente que tenga experiencia en lo que estás trabajando es crítico. Por ejemplo, durante el Día de los Muertos y Monster Party, City Arts trabaja con Casa de México y con el Consulado Mexicano. Siento que seríamos impostores o sufriríamos del síndrome del impostor si no lo hiciéramos así. Porque aún y cuando tengamos buenas intenciones, la autenticidad de la gente que ha vivido en carne y hueso la experiencia tiene que estar presente y debe tener la oportunidad de brillar. City Arts y Downtown Arts District quieren continuar haciendo esto y, por supuesto, podemos aprender de nuestros socios y colaboradores. Es en realidad un proceso de crecimiento, de compartir el conocimiento y compartir las experiencias. Yo diría que arte y cultura forman parte de la fibra cultural de la ciudad de Orlando y del condado de Orange. Y la razón por la que lo digo es porque si piensan en el crecimiento de la ciudad a lo largo de varias décadas, ya sabes, los parques temáticos, capital creativa, inversiones creativas, hay tanto en la Florida central y es vital e importante que esto siga creciendo, tener las conversaciones sobre cómo podemos convertirnos en el destino de las artes, cómo podemos ser mejores, cómo podemos servir más artistas, cómo podemos servir a más coleccionistas y traer la atención hacia todo el talento que tenemos aquí en la Florida central. Hemos sido afortunados de tener alcaldes maravillosos, una gran ciudad y un condado que han sido apoyados con subvenciones, con conciencia cultural y apoyo todos los años. En el futuro espero que se expanda aún más con más arte y más planes estratégicos y calculados y eso se logrará a través del plan estratégico en el que están trabajando la ciudad y el condado. Están profundizando en cuáles son las necesidades, los vacíos, cómo podemos rellenarlos y cómo podemos continuar aumentando la inversión en las artes y la cultura. Diría que Fusion Fest es una parte importante de la conversación mostrando las diferentes culturas en Orlando y la Florida central y promoviendo conversaciones sobre las diferencias y las similaridades y cómo en realidad podemos aprender el uno del otro, colaborar y ser amigos y socios. Pero finalmente queremos crear un mejor ambiente para nuestros artistas y comunidad creativa porque las grandes ciudades están hechas de gran arte y solo puedes continuar obteniendo esto a través de la inversión en ese crecimiento para el artista y el capital creativo, para que el artista y el capital creativo se queden y el bono o el lado positivo es que las compañías están atraídas por las ciudades con capital creativo. Así que si queremos atraer grandes compañías y aumentar los suelos, los sueltos y trabajo, necesitamos continuar el enfoque y la conexión con las artes. También hay otro beneficio que todos conocemos y que nos ayuda a crecer de manera individual. A medida que practicamos el arte, si eres artista, conoces los beneficios de expandir tu mente, estudiar artes liberales y abrir tu pensamiento cognitivo a través de las artes. Así que los beneficios son infinitos y quiero que continuemos siendo grandes y que apuntemos a la grandeza cada día a través de las artes y la cultura. Porque esto define nuestra ciudad y nos mantiene comprometidos y nos da una salida para tener conversaciones sobre temas difíciles. Así que hagamos toda nuestra parte para apoyar a las organizaciones y tener una voz en lo que respecta al arte y la cultura en la Florida Central. Y de nuevo, gracias por todo lo que hacen. Bueno, muy buena. Esta entrevista, Bárbara, muy buenas las respuestas que dio, la verdad. Tocó puntos muy interesantes a partir de las preguntas que se le hicieron. A mí me quedó una cosa en la cabeza que es el tema del artista consagrado versus el artista emergente porque eso es una duda que a mí me persigue en las artes visuales, en la literatura, en todos lados. Sí, está bueno. Y quiero, antes de que hablemos de eso, justamente hacer referencia a la parte de la meritocracia y la inclusión, que creo que son dos conceptos que tenemos que analizar y conversar un poco, ¿no? Y quisiera saber también qué tú piensas al respecto, lo que tú piensas al respecto. Hablando de meritocracia, el sistema de meritocracia, básicamente lo que establece es que quien tiene mérito llega a donde llega y obtiene lo que se merece pues porque lo ha trabajado, lo ha logrado por mérito propio. Y cuando uno habla de mérito está hablando de trayectoria, está hablando de... Por estudio, haber tenido acceso a oportunidades que le permitieron llegar a donde estaban, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego está la parte del tema de la inclusión. la UNESCO define la inclusión como permitir a las personas ser parte de algo de lo que antes no eran parte. Dar la oportunidad de sentirse parte de algo sin importar las diferencias, ¿no? Partiendo del punto de que todos somos iguales. A mí lo que me parece interesante sobre este tema es que meritocracia e inclusión me suenan como dos extremos opuestos. Y bien complicados, ¿no? Y volvemos al punto de que todo extremo puede llegar a ser negativo o es negativo. Esa salvedad que tú dices está dentro de la definición de meritocracia es lo que yo creo que lo puede hacer complejo porque hacer que forme parte algo de lo que no formabas parte antes va de la mano o lo tengo yo en la cabeza con lo que te decía del artista emergente versus el artista consagrado y es como un círculo vicioso a quienes les damos cobertura a quienes proyectamos a quienes exponen a quien tiene mérito entre comillas y esa persona que tiene mérito tiene de alguna manera una trayectoria que es lo que ha hecho el mérito y significa que sea consagrado entonces que pasa con el artista emergente pareciera además que el artista emergente siempre es artista joven no necesariamente hay artistas emergentes de 100 años pero son emergentes en esa disciplina supongo sí ajá pero entonces viene la cosa yo puedo separar el hecho de que tú tengas un talento natural y que hagas las cosas muy bien pero eso no te hace un profesional y yo creo que voy a poner el ejemplo del deporte hay chamos que son estrellas en los semilleros de béisbol no sé cómo se llaman en el fútbol pero sé que los están siguiendo como Messi Messi empezó en el Barça pero con el Barça para niños y no sé qué no es que porque él era una superestrella a los 11 años él iba a jugar en la selección no tiene que pasar por una historia una trayectoria claro pero hubo alguien que captó o que se dio cuenta de que tiene un talento natural un talento nato un talento natural que hay que desarrollar y hay que construir exactamente claro en el arte tiene que pasar exactamente lo mismo tú puedes ser talentosísimo y hacer maravillas pero tienes que crear una trayectoria un estilo tienes que crear una trayectoria pero no necesariamente pasar por por la academia o pasar por porque cuántos artistas no conocemos por ejemplo Boycon que lo entrevistamos en el programa pasado él es autodidacta entonces pero quién lo ¿quién lo olvida? claro y él ha estado exhibido en museos él ha tenido exhibiciones trabaja con marcas entonces es un talento que está allí y que es innegable y que él ha podido desarrollar por mérito propio volvemos al uso de la palabra mérito el tema o la discusión que se da alrededor del mérito y si vemos con la entrevista que le hicimos a Bárbara Bárbara de cierto modo dice bueno habría que dejar un poco de lado el mérito y hablar más de inclusión palabras más palabras menos estoy parafraseando pero esa fue la sensación de que me dio que está más inclinada hacia la inclusión que hacia la meritocracia investigando un poco más me di cuenta de que hay todo un tema alrededor de la meritocracia que tiene le dicen un lado oscuro algo negativo y encontré un libro que está escrito por un filósofo o profesor de derecho en Harvard que habla de que escribe un libro que se llama La tiranía de la meritocracia entonces dice que esto del mérito entre comillas es tiene un lado oscuro ¿por qué? porque bueno se supone que todos deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades y con el trabajo el esfuerzo propio mérito propio llegas y obtienes lo que obtienes porque te lo mereces pero ¿qué pasa? dice que bueno hay mucha gente que nace por ejemplo en familias pudientes y ya de por sí tienes como un derecho adquirido o tienes como una posición de privilegio en comparación con otros entonces ya ahí el tema del mérito se cuestiona porque dicen sí bueno cómo tú mides ese mérito cuando no tienes acceso a las mismas oportunidades entonces ese es el tema cuando la gente va en contra del sistema de la meritocracia porque dicen bueno es en realidad esto en pro del bien común es en realidad justo hablar de de mérito cuando hubo alguien que logró lo mismo o más pero no tuvo digamos las mismas oportunidades de los mismos beneficios no sé si no se logró lo mismo o más no sé no sé bien a qué te refieres con esa frase tener éxito en algo por ejemplo vamos a decir perdona hay un tema hay un tema de que te compro la idea de que la meritocracia pudiese resultar excluyente de alguna manera pero hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que queremos decir con incluir y excluir porque para mí muy en lo personal lo que deberían garantizar por lo menos los gobiernos hablando ya a gran escala es el acceso a la igualdad de oportunidades no somos lo mismo no vamos yo no creo en que todo el mundo no la gente va a obtener en la medida en que se esfuerce pero si alguien tiene que haber un ente superior que regule el hecho de que todos podamos tener el acceso el mismo acceso a las oportunidades que no sea porque tú tienes más dinero tienes más oportunidades que yo o porque tú eres de un color tienes más oportunidades que el otro sino que se garantice que todos tengamos el acceso el igual acceso a las oportunidades una vez y de ahí parte la meritocracia de ese acceso pero por eso y una vez garantizado ese acceso la meritocracia debería regular el hecho de que tú llegaste a un punto porque hiciste un recorrido si no no necesariamente tiene que hacer la academia no necesariamente tiene que hacer esto las otras protocolos tradicionales no pero sí yo creo que tenía que haber un recorrido que te permita decir yo empecé en un punto A y ahora estoy en un punto B y esta esta es mi trayectoria correcto y eso me permite a mí decir yo tengo un camino recorrido por sobre un camino que me permite generar una perspectiva que me permite haber generado vamos a otra vez al arte incluso en el deporte un estilo una manera de que que el otro pueda reconocerte te cuento una anécdota muy rápida mi papá es narrador de fútbol y muy poca gente sabe que cuando ellos están narrando ellos están viendo muchas veces un monitor o están viendo desde la cabina en los estadios arriba del campo yo digo yo los veo a todos iguales con lentes o sin lentes para mí son 22 corriendo 11 de un color y 11 de otro yo digo papá ¿cómo tú haces para saber quién es quién? me dice porque ellos estudian él estudia la forma en que corre los peinados me dice ahora es un rollo porque se cambian el peinado todo el tiempo cómo mueven los brazos cómo mueven el cuerpo cada jugador ha desarrollado un estilo claro lo identificas y lo mismo pasa con las artes tú puedes de repente habrá 100 impresionistas pero tú puedes reconocer a diferenciar a este del otro por el trazo por el uso de los colores claro pero eso justamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y lo que quería era exponer esas dos ideas que bueno reflexionando un poco lo que hablaba Bárbara que eso me llamó la atención mucho que ella se inclinó más hacia el tema de la inclusión y entonces ahí viene el tema de lo que tú estabas hablando que dices que te llamó la atención de que bueno el poder exponer o presentar obras de arte de dos artistas que están en dos tiempos diferentes de su carrera un artista que ya está consagrado reconocido exhibido al lado de un artista emergente que está comenzando la carrera que yo ahí la verdad no veo nada de malo porque si ese artista emergente tiene el talento que se requiere y tiene el mérito que se requiere podría estar al lado de uno de los más consagrados artistas podría perfectamente y yo creo que es hasta ideal ahora bien yo sí creo que hay que por lo menos dibujar el mapa para que el otro yo siempre me preocupo es por el observador por la audiencia por el que consume porque entre los artistas ellos están claros se admirarán o no se admirarán el emergente quiere ser como el otro o pensará soy mejor que el consagrado viceversa pero mi enfoque siempre está en el que consume eso y digo qué estará pensando sabrá diferenciar sabrá entender que hay un camino sabrá entender que cuando no hay un camino perdón que cuando no hay un talento natural al menos hay un camino sabrá identificar lo que creo que te lo he preguntado varias veces qué es lo que hace una obra de arte arte una pieza que cómo diferencias una pieza de algo que hice en la escuela mi hijo hizo en la escuela versus lo que está en el museo que ahora también es la pieza del niño de la escuela sí para mí básicamente yo sigo insistiendo en que hace una obra de arte arte para mí hay y te lo estaba comentando antes hay un criterio que hay que seguir y es el criterio que yo sigo no es la trayectoria del artista el talento la técnica que tiene cómo la domina y el discurso artístico yo creo para mí esa es mi opinión es como yo lo evalúo cuando voy a elegir a un artista cuando voy a trabajar con un artista o si hay una pieza que me llama la atención siempre trato de pensar en esos tres elementos me parecen importantes oye te voy a hacer una pregunta así absolutamente fuera que se me cruzó imagínate que estás caminando por cualquier calle de gran ciudad no sé Sabana Grande o en New Orleans o en el mismo París y están los pintores con sus lonas en el piso vendiendo sus cuadritos ¿por qué están allí y no están en una galería? yo también me echo esa pregunta y la verdad es que yo siento que y lo he pensado muchas veces es un tema de hacer algo o tener una propuesta única y diferente y dominar una técnica de una manera única y diferente yo creo que se trata de eso igual como cuando pasa como pasa con los grandes escritores o los grandes directores siempre va a haber un estilo propio que tú eres capaz de reconocer decir mira eso lo escribió Tamara Bejarano porque es su estilo único nadie más lo puede reproducir puede haber similares pero sabemos que es ella entonces yo creo que ese tema pasa en todas las disciplinas tener eso tener eso que hace la obra tuya única identificable y que la separa del resto porque talento hay muchísimo talento hay gente que puede pintar magníficamente bien escribir tremendamente bien pero no tienen pero no tienen un estilo determinado no tienen una técnica o algo propio algo que los distingue como la esencia yo también creo que hay un poquito de suerte bueno pero bueno la suerte siempre es un tema es algo más digamos pero vamos a poner el ejemplo con el deporte lo que estabas diciendo están los jugadores bueno como sabes que es Messi y no Cristiano Ronaldo porque la esencia del jugador el movimiento lo que hace eso se lo imprime al juego y lo hace único entonces para mí para mí después de tantas veces que lo hemos mencionado lo hemos discutido nos lo hemos preguntado esa es la manera en que yo me guío y así es como yo lo veo ¿no? sí y ahí lo empatamos con la idea de lo de la galería versus museo porque fíjate que yo te pregunto ¿y por qué esa gente con su cuadrito en las lonas no está en una galería? nunca te dije en un museo a Bárbara le preguntamos ¿cuál es la diferencia entre una galería y un museo? porque es que hay una diferencia pareciera que fuese como que te voy a decir la idea que uno palpa en la calle y dices bueno no como en el museo solo están los que están muertos los antiguos entonces para eso están las galerías y no necesariamente es así Bárbara hacía mucho el enfoque en la idea del valor histórico que tienen las piezas en el museo sí sí definitivamente no estuvo muy bien ella la diferencia que hizo entre ambos empezando por esto es una anécdota una vez conversando con un amigo justamente decía la gente tiene que entender la diferencia entre museo y galería tú vas a la galería la gente llega y tú esperas que compren algo vean y compren al museo tú vas solamente para ver y no compras a la galería vas y compras entonces hay ciertamente como que un tema más comercial vamos a decirlo de cierto modo pero es relativo Mariela porque justo en palabras de Bárbara rescatando ahorita me vino la idea cuando ella decía la manera en que apoya la galería al artista y digo sí la galería tiene un consumidor directo que va a ver y de repente se enamora una pieza y la compra pero el museo ha curado entre comillas ha comprado una colección comprar entre comillas pero con qué objetivo ha adquirido piezas para mostrarlas pero igual ha habido un proceso de selección de vender digamos vender una marca que es un estilo el pintor vender una colección o sea más que vender o sea yo como lo veo y como se entiende digamos está lo que se llama el ICOM que es el Consejo Internacional de Museos y parte de la definición de un museo es ese interés de preservar la historia y de seleccionar piezas que sean consideradas como icónicas emblemáticas para conservar digamos ese patrimonio y ese es el trabajo de los curadores los curadores estudian historia del arte y hacen su selección y montan exhibiciones pasados en criterios que ellos consideran relevantes para conservar eso y la parte no es una parte como que económica de venta si el museo adquiere las piezas y están allí para ser exhibidas para darlas a conocer al público para que vean cuál ha sido la evolución o se entienda cuál ha sido históricamente la evolución del arte de las técnicas mientras que la galería de arte básicamente si tú reclutas vamos a decir al artista porque ves que tiene un potencial y lo que vas a querer es que no solamente el artista venda sus piezas que la adquieran coleccionistas pero incluso que a cierto punto tú logras colocar la obra de ese artista en un museo justamente porque el artista ha desarrollado ya una trayectoria tiene una técnica única definida tiene un discurso artístico claro investiga constantemente su tema entonces es lo que menciona Bárbara la galería busca elevar ayudar apoyar la carrera del artista para que vaya ascendiendo y llegue al punto ideal que sería ser reconocido como parte emblemática de la historia del arte menos mal que uno de los programas que vienen es sobre validación y vamos a hablar justamente con una curadora del museo te voy a decir que no te compro todo y te voy a decir por qué no te compro todo no te lo compro todo porque a fin de cuentas el museo también decide estoy hablando de venta simbólica ideológica y tú hablabas de esto de la trayectoria histórica y bueno estamos viendo exposiciones acá exhibiciones como las de 20 something que están en el museo ahorita de Orlando y ahí no hay una mayor evolución pero justamente es un reflejo de cómo la sociedad está cambiando cómo el arte está cambiando algo que antes era inimaginable tener piezas obras digitales adquiridas por un muchacho de 20 y pico de años que no tiene trayectoria ni conocimiento porque fíjate que hablamos de educar al coleccionista educar que Bárbara lo dice ¿no? que y nada eso es parte de lo que estamos viviendo parte de la información que el museo está documentando para generaciones futuras eso era algo que antes era inimaginable yo sigo sigo como con la inquietud de poder determinar no por bien o por mal ojo quiero hacer la gran salvedad que a mí no yo creo que justamente la belleza de la libertad es que cada quien tenga la posibilidad de decir esto resuena conmigo o no yo espero mínimamente que ese resonar venga o de algo muy 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 esotérico o de que por lo menos hayas evaluado distintas opciones ¿no? para mí lo importante es poner las opciones afuera pero pero me me genera la inquietud te decía por ejemplo con el tema literario y esto de la autopublicación que se puede hacer entiendo que el más fácil o el más grande o no sé es a través de Amazon y entonces pasa lo mismo y yo vuelvo a preguntarme bueno si cualquiera pinta un cuadro y lo pone se pone en una esquina en una calle donde no lo vayan a meter preso y lo vende sí este y porque yo supongo que a la galería no va porque a la galería debe haber alguien que cura que dice este contenido sí o este contenido no de acuerdo a los criterios que la galería maneje claro igual que el museo igual que el museo ve en la calle si no te cae la policía tú puedes vender lo que te quieres y te lo compran chévere o en las redes sociales tienes talento como los músicos que tocan en la calle bueno talento o lo que tenga puedes tener lo importante que ahí yo tuve una conversación con un artista plástico venezolano él decía no las ventas deciden si tú vendes ya sabes que a la gente le gusta punto eso es un criterio me pasa como te decía con la literatura bueno yo escribo cuatro párrafos lo publico yo misma en Amazon no cuesta nada hacerlo y si a la gente si te moviste bien y le hiciste buen mercadeo y la gente te compró el libro con cuatro párrafos escrito al revés eso me parece muy bien y muy democrático a mí lo que me da miedo es que la gente confunda eso con verdadera literatura entonces me vas a preguntar qué es la verdadera literatura es lo mismo exactamente yo puedo hacer cuatro rayones en un lienzo y decir que esto es arte y si tú que eres curadora dices Tamara eso es lo más hermoso que he visto lo quiero para mi colección y de allí me montas en el museo y yo insisto cuando te hablo de Andy Warhol bueno de verdad hablábamos lo de los derechos el programa pasado bueno Warhol le pagó al que diseñó la etiqueta de Sopa Campbell porque en realidad el trabajo digamos la ilustración es del diseñador del empate y él le imprimió su estilo a eso es lo que yo quiero que reflexionemos cuando hablamos de meritocracia y de inclusión porque una cosa es claro que sí bienvenidos todos bienvenidas las ganas de hacer bienvenido el esfuerzo el impulso de hacer pero se me enrolla el pabilo cuando tenemos que hablar de etiquetas y decir bueno quién clasifica qué claro pero justamente con esto de volviendo a la a la entrevista de Bárbara que estamos hablando del Downtown Arts District de City Arts creo que eso va de la mano también con la esencia de la organización como tal que ella lo dice es una galería que está abierta a la comunidad y justamente es un espacio democrático vamos a llamarlo en donde se le da la bienvenida al artista de cualquier nivel para que pueda exhibir su obra y digamos lo fascinante de ese espacio es que puedes ver al talento grandes talentos o dibujos de niños de la escuela elementaria entonces creo que bueno ese es el punto allí y para cada para cada talento o para cada producto vamos a decirlo así producto de la creatividad hay un espacio hay un espacio yo lo que me pregunto con lo que tú estás comentando y con la reflexión que estamos haciendo es en realidad cuál cuál es el punto en preguntarse en preguntarse por qué o cuestionar a las personas que hacen arte y no están en el museo o al que escribe el libro y lo publica en Amazon a qué punto queremos llegar cuando decimos bueno hay que entender que la gente no se confunda porque eso puede que no sea en realidad literatura o buena literatura o que esa obra de arte que compró y que cree que es una obra de arte en realidad no lo sea porque no está en el museo porque no está esa es la gran pregunta porque si no todo es todo para qué vamos a la academia para qué vamos a la universidad estudiar a quién a unos nombres que se pusieron de moda en algún momento porque entonces yo puedo decir a mi Cortázar me parece maravilloso pero de repente hoy en día no se lleva su estilo hoy en día es mejor que cualquier cosa todo es posible entonces por eso te decía lo mío más allá de decir ah es que ahora todo no no es desde la mala fe sino de decir bueno dónde están los límites y los límites si los límites son la venta bueno entonces ya es otro tema sí bueno puede ser que sea eso pero yo creo que también va de la mano con esa esa tendencia a ese extremo de ir entonces ahora la inclusión de que bueno si todos somos iguales todos tenemos las mismas oportunidades todos podemos hacer todo el que nunca fue artista y ahora quiere explorar y ser artista va a dibujar y va a poder presentar su arte en la galería entonces creo que el tema va más o o o o o se inclina más hacia eso de de bueno cuál es el justo medio cómo podemos balancear esos dos extremos y está pasando en todas las disciplinas porque porque se me vino a la cabeza por ejemplo estos programas de de talentos musicales justamente están hechos para eso usted que siempre cantó en la ducha y pensó que era buenísimo venga y canta aquí pero te voy a decir la verdad detrás de eso y la verdad a fin de cuentas detrás de detrás de amazon y no me voy a meter con las galerías porque es tu es tu rancho pero todo tiene que ver con quién mueva más gente en realidad antes no lo podías medir porque no había redes sociales tú no podías saber en caliente más allá que la cobertura que te diera la prensa si le caías en gracia a la prensa o te odiaban y te daban igual cobertura de odio pero pero te paraban pero todo tiene que ver con cuánta gente mueva entonces es muy peculiar cuando uno habla de qué es arte y qué es realmente meritorio en realidad es lo que a la gente le gusta sí es muy subjetivo rescatando la entrevista con con Bárbara también el hecho de cómo usamos los espacios yo quiero que por favor Efraín nos comparta este minuto en la historia y a la vuelta lo conversamos hoy dedicamos un minuto en la historia a uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Orlando originalmente un club de caballeros ingleses hoy el edificio más antiguo del centro de Orlando y hogar del Downtown Arts District el edificio Rogers tiene una historia interesante fue construido al estilo Reina Ana uno de los estilos arquitectónicos victorianos populares que surgieron en los Estados Unidos durante el periodo de aproximadamente 1880 a 1910 dicho estilo arquitectónico casi no tiene relación con la arquitectura de estilo Reina Ana original en Gran Bretaña algunas de las características que distinguen al estilo Reina Ana estadounidense son fachadas asimétricas muros con diferentes texturas como tejas de madera estampadas con diferentes diseños o tejas de madera sobre ladrillos columnas clásicas ventanas miradores y bandas horizontales de ventanas emplomadas esta pieza arquitectónica fue reconocido como edificio histórico en el año 83 por el registro nacional de lugares históricos de Estados Unidos y durante sus más de 130 años ha sido conocido como el Old English Club o el antiguo club inglés el Cosmopolitan Club también ha sido sede del Partido Demócrata del periódico South Florida Sentinel del teatro Mad Cow y de la galería en Avalon Island en el 2019 este llamativo edificio de fachada verde y ricas texturas fue oficialmente donado por su dueño Rogers King como el nuevo edificio hogar de City Arts bajo la estipulación de que se usaría con fines culturales al menos hasta el año 2038 City Arts es pieza central del intento del Downtown Arts District de apoyar a los artistas en el núcleo central de nuestra ciudad para culminar hablemos de cómo Downtown Arts District o el Distrito de las Artes del Centro llegó a ser el hito de la escena cultural y artística para ello debemos retroceder al año 97 cuando un grupo de ciudadanos ávidos de cultura se reunieron para crear un plan que pudiese satisfacer la necesidad de un distrito teatral el resultado fue la formación del Central Florida Theater Alliance o la Alianza de Teatros de Florida Central una alianza que representó a 80 teatros activos y más de 800 personas en 2002 se hizo evidente que el crecimiento y el éxito continuos del Downtown Arts District requerirían que se separaran de la alianza inicial y que se convirtieran en su propia organización sin fines de lucro lo importante a destacar es la capacidad que tienen las voluntades colectivas de apropiarse positivamente y transformar en bien los espacios de la ciudad para el beneficio de todos y aunque aún queda mucho por construir la pertinencia de iniciativas como estas que permitan integrar y desarrollar más espacios para la multiculturalidad y el arte en la ciudad siguen teniendo cada vez más vigencia me encanta ese edificio yo lo descubrí cuando me mudé pero tiempo después en un paseo siempre pasaba veía el edificio verde y yo decía qué lindo ese edificio qué lindo ese edificio y no tenía idea después veía las obras y decía es una galería y luego aprendí que el edificio tiene más de 120 años es uno de los edificios más antiguos de Orlando que muy poca gente lo sabe yo cuando les cuento sabes el edificio verde en Magnolia la gente queda asombrada wow en serio es increíble en todo ese tiempo todo lo que fue empezó siendo un club para caballeros luego fue sede de uno de los periódicos y terminó siendo donado justamente para para City Arts entonces qué lindo que sea justamente ese hogar de exhibiciones y y que dé la bienvenida a los artistas locales yo siempre esto lo voy a confesar he pensado que ese espacio da para mucho más siempre he quedado está subutilizado sí siempre he pensado que está subutilizado porque es tan bello tan rico en historia de hecho cuando cuando entra la gente que no lo ha visitado y los que lo han visitado sabrán en la parte en donde opera el café que de hecho Barbara Hartley lo menciona en la entrevista ellos dejaron un área del del muro del edificio en donde se ven como tres cuatro capas en crudo que son los materiales originales en diferentes periodos del edificio entonces eso me parece súper interesante lo renovaron todo y justamente ese muro del café dejaron expuesto madera y otros materiales y no lo cubrieron como parte de la remodelación yo permíteme recordarles a los amigos a las amigas que nos escuchan por la señal de más 100.7 FM que también pueden estar viendo esto pueden verlo por el facebook live de más y pueden verlo también a partir de mañana en diferido por el canal de youtube de open scene para que entiendan de qué estamos hablando porque se van manejando y le estamos hablando de un edificio verde y no tienen la menor idea este edificio está en el pleno corazón del downtown y lo tenemos unas imágenes bien lindas del edificio acá en el programa que les pasamos en un minuto la historia y sabes que a mí me sorprendió haciendo la investigación que Macao quedaba ahí y yo tengo mi historia con Macao oye Macao ha paseado por todos los edificios del centro de Orlando pobrecito vale pero si es inmenso el espacio lindo pintoresco con mucha historia pero una ciudad tan joven un edificio de 130 años me parece un edificio de 130 años sí es una una joya yo diría y bueno nada viendo eso justamente me hizo pensar y te lo iba a comentar Tamara que quería hablar un poco uno cuando habla de Orlando o visita Orlando siempre ve los típicos edificios porque es una ciudad joven todo es muy construido rápido en qué sé yo en meses te montan una casa te montan edificios comercios y me puse como a dar vueltas por la ciudad y ver qué hay de diferente la arquitectura porque viniendo qué sé yo de Latinoamérica o en Europa la arquitectura incluso acá en los Estados Unidos vas a otros estados y la arquitectura es totalmente diferente usan cemento exactamente entonces es cuando vas por Orlando manejando tienes la oportunidad de explorar la ciudad y te encuentras con un edificio un poco diferente como que te asombras descubriste el agua y hay otros por allí exactamente entonces te quería mencionar algunos para los oyentes y que a veces uno va manejando y no pone atención pero hay hay varios edificios muy interesantes y que tienen historia no, no, no me los comentaste el City Hall el Dr. Phillips está Casa Feliz que es precioso también Casa Feliz es precioso y tiene una historia súper interesante que esa casa estaba ubicada frente al lago en un área en Winter Park la querían demoler y los vecinos dijeron no, que eso era parte de la cultura y era un edificio histórico y se hizo una recaudación de fondos para justamente trasladar esa casa para que no la demolieran porque la persona que compró el lote quería construir una casa nueva y dijeron no, no la destruyas lo vamos a cambiar de lugar y la desarmaron que de hecho si uno visita Casa Feliz ellos tienen una parte donde está el video de cómo trasladaron la casa de un lote al otro en Winter Park y ahora Casa Feliz es un lugar de eventos en Winter Park un centro cultural exactamente y yo quiero aprovechar que estamos hablando de este tema del uso y reuso de los edificios si Efraín nos regala el Sabores te comento algo ahorita sí en Tarima Sabores Sabes que cuando fuimos a este en este Sabores de esta semana nos metimos en este sitio rarísimo ¿cómo se llama? Es muy particular el edificio se llama Phoenix y el lugar al que fuimos se llama Mathers Mathers es un lugar para comer aperitivos y tomar cocteles lo interesante de esto aparte de lo lindo y pintoresco del lugar es que el edificio también está lleno de historia pero porque Mariela es muy seria y no les quiere decir la verdad uno llega y lo recibe a uno un señor y te piden como unas claves unas cosas y uno dice ¿qué estás diciendo? yo dije aquí ya no hablo más este idioma y entonces te dice y no suba y busca en la biblioteca un libro y yo digo ¿cómo? y subimos y había que agarrar sí y cuando Mariela agarra el libro porque se ve que ella va siempre no voy a revelar eso al aire mueve esa y se viene como una parte de la biblioteca y uno abre y es ese espacio gigantesco que los que nos están viendo por Facebook Live estarán disfrutando y es una barbaridad y claro eso es porque parte de la historia de la ciudad es que hubo un tiempo en que estaba prohibido la venta de alcohol y el consumo de alcohol en el país exactamente y entonces había lo que se llamaba un speak easy bar que tenías que dar una clave o encontrar un pasadizo secreto para llegar al bar un speak easy significa clandestino porque lo busqué porque pareciera la traducción literal hable fácil pero en realidad es que tenías que hablar bajito porque era tremendo bar clandestino donde la gente estaba bebiendo licor como unos cosacos a escondidas de la ley y bueno el edificio está justamente diagonal al edificio de City Arts y también tiene historia este tiene también más de 120 años allí ese edificio sobrevivió a un incendio por eso como tal se llama el Phoenix porque se levantó de las cenizas y bueno muy lindo para tomar cocteles y ahí tenemos en el video venden absinta absinta que también era una bebida prohibida y se consideraba que era la bebida de los poetas y de los artistas tiene un alto nivel de alcohol y bueno al consumirlo se decía que te visitaba la Green Fairy o la el hada verde por eso que es verde el es que es verde el envase exactamente pero Tamara y eso a ver cuéntanos que estamos viendo no espérense además los recibe un poeta un señor que se llama Paul y él está en su máquina pero así todo como si fuese años 20 y entonces tú le das tres frases tres palabras a Paul y Paul te escribe un poema allí en vivo y directo es una demencia pero yo tengo que confesar mi sentimiento con con la experiencia con el absin porque yo me estaba esperando de verdad aquella musa aquella cosa una madrina algo me estaba esperando yo y a que te supo lo que menos me esperaba que supiera anís anís ok y anís rebajado con agua anís rebajado mira que una no toma anís porque es feíto sabe a troverán entonces quiere decir que eso verde que estaba allí era pura luz puro montaje yo no vi nada no vi colores pero sí que sabía anís con agua en Venezuela eso lo mezclan con frigor de fresa agarran unas voladoras de padre y señor nuestro pero bueno esos son otros temas no la verdad que el sitio está interesantísimo es como transportarte a otra época de verdad a la época de la prohibición y lindísimo saber que existen ese tipo de edificios y lugares en Orlando que tienen un montón de historias solamente hay que tomarse el tiempo de averiguar un poquito la historia sí que cuando lleguen antes de emborracharse lean la historia de los sitios o pregunten que todo el mundo sabe el cuento ahí porque todo tiene algo que contar detrás de todo hay algo que decir hay una historia hay una emoción y lo interesante es que vayamos entendiendo para los que vivimos acá en Orlando que Orlando es mucho más que los parques de diversiones así es y ya papá lo dijo hay mucho talento hay mucho talento y muchas historias que contar muchas historias solo hay que saber mirar y un poquito escuchar y abrirnos a vivir nuevas experiencias Mariela se nos fue el tiempo volando volando pero ya ustedes saben que nos pueden encontrar el próximo miércoles acá en Tarima con Mariela Satt y Tamara Bejarano estuvo en los controles como siempre el genio de Efraín González y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde por acá por más 100.7 FM cuídense mucho un abrazo gracias por escuchar en Tarima con Tamara Bejarano y Mariela Satt y recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en diferido a cualquier hora entrando a nuestra página de Facebook simplemente búscanos en Facebook bajo más 100 FM y entra en nuestra sección de videos esto fue una producción de Open Scene y más 100.7 FM tu estación con contenido comunitario para nuestra gente hispana de la Florida Central WUOHLP Union Park Orlando más 100.7 porque tus oídos merecen más más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores atención condado de Orange cualquiera puede contraer la viruela del mono la transmisión ocurre durante el contacto cara a cara prolongado o durante el contacto físico íntimo con alguien que tiene el virus la mejor manera de protegerse contra la viruela del mono es vacunarse el departamento de salud de Florida en el condado de Orange ofrece la vacuna Genius llame al 407-723-5004 durante el horario normal de oficina para programar una cita para la vacuna nuevamente ese número es 407-723-5004 este mensaje es traído a ti por el departamento de salud de Florida en el condado de Orange mamá como hacen los pollitos pío pío y la jirafa jirafa no todo te va a salir bien así que asegúrate de que lo importante lo aciertas como asegurarte de que tus niños estén abrochados correctamente en el asiento correcto para su edad y tamaño hazlo bien ¡Gracias!